Hablábamos recién con Fabián Lugli, presidente del bloque del Frente para la Victoria luego de los cambios que se hicieron en las autoridades, en el Consejo Liberante en el día de ayer, donde hubo 15 concejales presentes. No estuvo el Frente Progresista Cívico y Social en el recinto. Estamos en comunicación con el presidente del bloque del Fado, Gastón Crespo. Concejal, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Buen día, José María, ¿cómo andás? ¿Por qué no estuvieron en el recinto en el día de ayer? ¿Por qué decidieron no ir a esta sesión especial? Nosotros lo hicimos público en la bochornosa sesión del jueves pasado donde tanto el oficialismo del bruerismo como el exoficialismo del bruerismo encarnado en Pacharotti, hoy pasada a las filas del masismo definieron una interna del PJ poniendo en riesgo la institucionalidad del Consejo votando y desconociéndose de votaciones. La verdad que nos hizo recordar las sesiones que sufríamos desde la oposición cada vez que queríamos hacer algún pedido de informe, alguna interpelación. Bueno, este mecanismo que nos tiene acostumbrado el bruerismo de abusar de las mayorías y a veces abusar de las minorías cuando no tiene mayorías ni calificadas ni mayorías y igual hace pasar las votaciones como legales o cuando votamos, cuando se vota en el Consejo ordenanza que son ilegales que van en contra de leyes nacionales o provinciales y el oficialismo igual las aprueba. Bueno, en la sesión del jueves pasado sufrió en carne propia por parte de un ex miembro de su bloque que un aliado que hoy está en las filas del masismo sufrió ese mecanismo que es ilegal, que es perverso que siempre utilizó el bruerismo. Nosotros la verdad que decíamos que no se estaban discutiendo autoridades solamente se quería desplazar al presidente del Consejo porque se había pasado, como tantos otros concejales que están amenazando pasarse del bruerismo por la mala elección que hizo el intendente de Brueña de la Ciudad de la Plata a otra lista del PJ. Nosotros decimos que el PJ no tiene acostumbrado que dirime sus internas más en los lugares democráticos que tiene que hacerlo que para eso están las PAS o que para eso están las elecciones en lugares institucionales, en este caso el Consejo Liberante poniendo en crisis el Consejo y no utilizando el Consejo para lo que tiene que ser que es el debate de la política, el debate de políticas públicas el debate de proyectos que tienen que mejorarle la calidad del vecino en responder los pedidos de informe por parte de los funcionarios bueno, esto el Consejo no funciona, el Consejo solamente está para levantar la mano de lo que manda el intendente, no se discuten las comisiones no funcionan las comisiones, nosotros del Frente Amplio Policista decíamos que bueno, que si se quieren discutir las autoridades era un buen momento para rediscutir todo, para rediscutir la mayoría que tiene el bruerismo en las comisiones que con eso hace que no se discutan ningún proyecto que se cajoneen los proyectos, los pedidos de informe y tiene mayoría sin tener mayoría en el Consejo Liberante nunca tuvo mayoría el oficialismo, el bruerismo, los concejales del intendente pongámosle el nombre que quieran, en el Consejo Liberante siempre fue la primera minoría y porque buscó aliados como en este caso, como en el día de ayer aliados que siempre le levantan la mano y votan todo lo que propone el intendente de Brera, que se proponen como opositores en las elecciones pero después terminan siendo los levantamanos que avalan todas las políticas del intendente ¿Está hablando de los concejales del oficialismo o no necesariamente de los concejales del oficialismo? No, el oficialismo nunca tuvo mayoría, así que para votar todo lo que se vota en el Consejo Liberante siempre tiene el acompañamiento de muchos concejales que no son del oficialismo que son muy críticos en el discurso afuera, en las campañas pero que después votan todo lo que manda el intendente de Brera al Consejo Liberante, si no, no se explica cómo se vota cómo llega la mayoría el intendente de Brera al Consejo Liberante cuando nunca tuvo mayoría, no se explica cómo tiene 5 de 8 concejales en las comisiones, con lo cual imposibilita cualquier tratamiento de cualquier proyecto que presente la oposición por eso nosotros decíamos que no íbamos a participar de esta interna del PJ que no va a cambiar nada, digo, Pacharotti fue el presidente del Consejo Liberante que trabó toda discusión del Consejo Liberante que no intruyó a los presidentes de las comisiones a que funcionen las comisiones, fue el presidente de la comisión investigadora que no investigó nada, que no invitó al intendente a que venga a dar declaración, fue el mismo que votó en contra de la interpelación al intendente de Brera fue el mejor alumno de Brera hasta hace una semana y hoy se pone como el alternativo, como el opositor al intendente de Brera solo porque le fue mal a Brera en las elecciones nosotros creemos que eso no le hace bien a la política la verdad que la política está desfretigiada y los vecinos creen que la política es algo malo por estas cosas, por estas cosas que se hacen que la verdad que no son entendibles o por lo menos no tienen la racionalidad que tendrían que tener por eso del Frente Amplio Producida nosotros dijimos que no íbamos a abstener de esta pelea porque era una discusión por espacio de poder de la interna del PJ en la Ciudad de La Plata ¿Según el resultado de la elección del mes de diciembre intentarán ir por la presidencia del Consejo? Nosotros el día de diciembre va a haber una elección van a ser los concejales que asuman de una elección democrática de una elección popular donde los vecinos van a elegir sus candidatos y ahí va a quedar reflejado la representación de los vecinos de esta elección y la de hace dos años y ahí seguramente se discutirá un consejo diferente donde el oficialismo le va a ser muy difícil aún con aliados cooptados o comprados le va a ser muy difícil tener mayoría nosotros no nos importa tanto la presidencia del consejo sino como que haya un consejo plural donde las comisiones reflejen la composición del cuerpo donde se puedan discutir todos los proyectos del oficialismo y de la oposición en el Consejo Deliberante que se puedan enriquecer que se pueda tener información de lo que pasa en la ciudad de lo que hace el Ejecutivo de qué hace con los recursos de los contribuyentes que funcione el consejo como tendría que funcionar el Consejo Deliberante está para deliberar para hacer pedido de informe para informarse, para informarle a los vecinos para generar proyectos, yo creo que el día de diciembre vamos a tener todos los concejales que sacamos electos una responsabilidad muy grande porque va a ser un Consejo Deliberante plural y va a depender de los concejales si ese Consejo Deliberante plural está a la altura de las circunstancias y detiene el pedido de los vecinos que haya políticas públicas en la ciudad que haya política en la ciudad que mejore la calidad de vida del vecino y no que haya estas famosas roscas o estos famosos tuntartillos de politiqueros que lo único que discuten es cargos y recursos por eso nosotros no solo no fuimos ayer al Consejo Deliberante sino somos muy críticos de esta discusión del PJ en la ciudad de La Plata que hoy hay sectores que se ofrecen como alternativa al guerrerismo en listas opositoras que fueron funcionarios o concejales o presidentes del Consejo Deliberante hasta hace dos días creemos que eso es más de lo mismo por eso nuestra extensión a la participación del día de ayer ha sido usted muy amable gracias por atendernos no, muchas gracias a usted y a su entera disposición